La ZP-70-780M, así como su contraparte en FM, la ZP-B-70-97.1, celebraron el 4 de mayo 40 años de historia, siendo independientes desde 1976. Varios acontecimientos noticiosos, musicales e históricos se vieron a través de las citadas radioemisoras, que desde noviembre de 1998 se convirtieron junto a Radio Canal 100 en estaciones integrantes de la mega cadena de comunicación.